Porque todo llega a su fin, la Comisión de Salud Pública del Congreso destacó más del 70% de sus iniciativas dictaminadas y en beneficio para todos los guanajuatenses de la mano del diputado Raúl Humberto Márquez Alvo. Se presentaron 30 iniciativas, llegaron a esta comisión 30 iniciativas que fueron turnadas y las 30 fueron radicadas, como lo marca el procedimiento legislativo. De esas 30 se generaron 24 dictámenes, quedaron exclusivamente 5 iniciativas que están en proceso de dictaminación, todas están dentro del proceso legislativo, pero son 5 iniciativas que quedarían para el análisis de la siguiente legislatura, si así lo tienen a bien decidir. Se realizaron 30 reuniones de esta Comisión de Salud Pública a lo largo de los 3 años y se realizaron 35 mesas de trabajo, con la participación de una cantidad importante de funcionarios. A continuación, la diputada Katia Cristina Soto Escamilla precisó que sin duda en materia de salud era importante trabajar en un estado de completo bienestar para las familias tanto físico como mental y social, y no solamente para la ausencia de afecciones o enfermedades. Este ámbito en nuestra competencia, trabajamos para un mejor Guanajuato, con reformas para orientar la prevención y la detección temprana de cáncer para niñas, niños y adolescentes, así como el cáncer de mama, cáncer cervicopterino y cáncer de próstata, para mejorar la atención materno infantil, para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes, así como inhibir el consumo de cigarrillo electrónico, ampliar el capítulo correspondiente a la educación para la salud, para que comprenda el brindar información adecuada respecto a las enfermedades crónicas, sus factores de riesgo, las formas de prevenirlas, detectarlas y de mejorar los hábitos. También trabajamos para extender el programa para la salud destinado a la población escolar, a todos los tipos de niveles y educativos, a efecto de combatir la obesidad y el sobrepeso. Añadimos un capítulo dedicado a las enfermedades crónicas, degenerativas, incluyendo la obligación de que la Secretaría de Salud aplique programas o campañas para prevenir estas enfermedades crónicas, así como también de informar acerca de los factores de riesgos y de los mecanismos adecuados para mantener la mejor calidad de vida posible durante el tratamiento de estas enfermedades. Al terminar, la congresista Hema Tobartapia apuntó que hoy más que nunca, la salud era un tema fundamental para la sociedad y un indicador del bienestar y calidad de vida de una comunidad. Es necesario un marco jurídico fuerte, instituciones fuertes en general, sistemas de salud fuertes. Por ello, quiero congratular los trabajos de la comisión, pues juntos dimos un paso adelante para la salud de todos los guanajuatenses. Una meta que nos une más allá de colores y de ideologías, pues al fin y al cabo hay algo más importante y eso es la salud. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chauel Mendoza. ¡Gracias!